Lo primero de todo, muchísimas gracias por la acogida al podcast de ayer, tanto en versión audio, en Spotify, Apple, etc., como también en versión vídeo, lo tenéis en el feed habitual del canal y si no, en la pestaña podcast. Y lo segundo, y lo segundo, ya tenemos el vídeo armado, ¿por qué? Porque 200 millones de euros pide el Paris Saint Germain por Mbappé. ¿Esto hace dudar al Real Madrid? ¿Esto hace que nosotros nos echemos hacia atrás? ¿Esto hace que las informaciones que venimos contando ya no sean válidas? Bueno, todo esto y mucho más, como siempre, aquí, en este vídeo habitual de las mañanas de este canal de YouTube. ¿Qué tal a todas y a todos? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo, nuevo, nuevo vídeo. Casi me cargo el micrófono, en el cual vamos a comentar ciertas cositas de Mbappé, ciertas cositas que iremos desgranando también, dando y aportando más información, detalles, en los próximos días, porque es una semana seguramente más tranquila que la próxima, ahí dejo una pequeña clave de todo, pero una semana en la cual creo que vamos a confirmar ciertas cositas. Antes de nada, siempre os digo que os metáis en la locura de Telegram. Ya hemos subido, de hecho, esta mañana la nota de audio habitual de todos los días por la mañana, y con cositas, con historias y, sobre todo, con otro tipo de fichajes que luego desgranaremos en la edición del podcast de Por la Noche, como lo de The Clan Rise, como la llegada de Gundogan al Barcelona, cositas varias que están poco a poco floreciendo, y que, sobre todo, en esta semana, en la cual se terminan los contratos, ¿vale?, porque estamos en semana que termina el 30 de junio, el viernes es 30 de junio, y se agotan los contratos. A partir de ahí, cascada, lluvia, oficializaciones de fichaje, rescisiones de contratos, acabo, agoto mi vínculo con este equipo. Bueno, hay cositas que creo que son muy interesantes y que vamos a ir contando y desmenuzando. Pero aquí lo que nos ocupa es lo de Kylian Mbappé en el día de nuevo 14.024 de este culebrón entre Mbappé, PSG y Real Madrid. Ayer dimos la noticia, por contrastar y contextualizar un poco, de que Kylian Mbappé, o que el Real Madrid, mejor dicho, era optimista por primera vez en la contratación de Kylian Mbappé. Y esto era una clave importantísima. Y sigue siendo una clave importantísima porque, después de todo tipo de negativas, a través de portavoces, a través de periodistas, a través de otros tipos de periodistas muy cercanos a la cúpula del Real Madrid, todos decían que no, no, no. Muchos siguen diciendo que no, que no, que no. Y también os digo una cosa, están en su papel, son las informaciones que tienen y hacen bien en desarrollarlas porque aquí no se va a desmentir nunca a nadie, salvo que haya alguien, como ya pasó en otras ocasiones, que nos venga a desmentir directamente. Entonces es cuando cojo, saco el cuchillo y me quedo solo, digamos, ¿no? Pero hay que respetar el trabajo ajeno y es una de las cosas que a mí, por lo menos, siempre me ha gustado. Y respeto el trabajo de gente que tiene información distinta a la mía y creo que además hay que respetar también el trabajo y la opinión de gente que puede ir por otro lado completamente, como puede ser esa vía de mucha gente muy cercana a la cúpula directiva del Real Madrid que dice que no, que no hay nada y que seguramente no lo haya. Veremos a ver cómo evoluciona todo esto, pero insisto, yo sigo en mis 13, yo sigo diciendo lo mismo. Ayer las informaciones que sacábamos es que el Real Madrid es optimista, por primera vez te admiten ese optimismo para la contratación de Kylian Mbappé esta misma temporada. Y ahí, ahí creo que está la clave de todo esto. Es decir, que después de lo que hemos venido contando, publicando, de lo que vosotros habéis ido demandando, llegan ya ciertas confirmaciones que son muy importantes. Y que esto, ojo, no quiere decir que Mbappé vaya a firmar por el Real Madrid y el Real Madrid lo firme este mismo verano. Cuidadín, cuidadín, estamos hablando del día a día, que todo puede dar mil giros de guión, que puede dar un vuelco, que puede decir Mbappé que no al Real Madrid, que se quede, que renueve por el PSG, pero, pero hay detalles. Y el PSG, como os conté, quiere vender. Ayer, Mbappé, como os contamos, no solo nosotros, sino muchos otros medios, quiere ir al Real Madrid porque prioriza la opción del Real Madrid. Y como os contamos nosotros ayer, Ramón Álvarez de Montt también nos lo contó durante el fin de semana, el Real Madrid empieza a ser optimista. Empieza a ser optimista con el tema de Kylian Mbappé. Y ahí es cuando llegarían las negociaciones entre los clubes, que a mí, respetando ciertas informaciones, no me constan de momento, no me consta que haya habido comunicación entre los dos clubes, no me consta que haya habido oferta de momento, pero lo que sí que nos consta es la información que ayer sacan los compañeros de Le Parisien, que dice que Kylian Mbappé tiene un precio, 200 millones de euros para empezar a hablar. PSG Community, que creo que están haciendo muy buen trabajo también, que es una... Seguramente es la cuenta referencia del Paris Saint Germain, de los fans, están haciendo también informaciones propias desde hace un tiempo. También confirmó en su día que iba a haber, creo que eran 220 millones de euros más variables, bueno, a partir de 200 millones de euros, y que sería el precio también que pondría desde el Paris Saint Germain al Real Madrid por Kylian Mbappé. Bien, me parece bien. Nosotros, fijaos una cosa que creo que es importante. Cuando nosotros hagamos las primeras informaciones de la opción de Kylian Mbappé abandonando el Paris Saint Germain, a nosotros nos dicen una cifra. 150 millones de euros. Pero claro, esa cifra hay que contextualizarla en un contexto en el cual el Paris Saint Germain pensaba que iba a haber más opciones, y no una ni dos, sino más opciones todavía para poder hacer una subasta por su estrella. ¿Qué pasa? Que al final el ímpetu, el hecho de que se empeñe la prioridad de Mbappé, que es ir al Real Madrid, hace que todo se acote y que obviamente al Real Madrid se le sube el precio. Al Real Madrid siempre se le sube el precio en cualquier operación. Cuando de repente hay un jugador que vale 15, llega al Real Madrid y le piden 30. Es así. Como también al Paris Saint Germain, como también al Manchester City, a ese tipo de equipos que por historia o por músculo financiero siempre se le aumenta mucho el precio. Y 200 millones de euros no me parece mal precio para un Real Madrid que, insisto, seguramente va a intentar negociar menos, insisto, con los 150 millones de euros que de su día nos confirmó el Paris Saint Germain a Julian Logans, nuestro compañero de ESPN en Francia, pero es obvio que si solo hay una opción tiene que subir un poco el precio, y en el caso del Real Madrid como las relaciones entre Alkelaifi y Florentino Pérez no son las mejores, pues es normal que pueda haber una opción. Y el Real Madrid está preparado y tiene dinero, y el Real Madrid obviamente está haciendo sus cálculos, expectante a ver cómo termina la película. El viernes seguramente daremos otro detalle porque tenemos que confirmarlo. Pero el viernes puede haber un detalle que creo que para mí va a ser importante en el transcurrir de esta semana. Y por eso yo os digo que esta semana no me huele que haya muchísimas novedades. No me huele. Que otra cosa es que de repente explote todo pasado mañana y me diga, Rodri, dijiste el martes que tal y cual. Bueno, pero yo os estoy diciendo la información en el día a día. Pero creo que en la próxima semana sí que puede ser importante. Ahora, los 200 kilos de Le Parisien me cuadran, me cuadran perfectamente. Creo que no es mal precio por Kylian Mbappé. Recordemos lo que hace dos años llegó a ofrecer el Real Madrid, esos 190 millones de euros más pluses. Y esto entiendo que serían 200 millones de euros más pluses. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que dice, oye, si es que el Madrid si lo puede tener gratis, y digo gratis entre comillas porque tendrás que pagar las primas por libertad, etcétera. Pero si lo puede tener gratis la próxima temporada, ¿por qué pagar 200 millones de euros este año? Y ahí es una de las claves. ¿Por qué? Pues porque el Real Madrid interpreta no que es o este año o nunca, sino que no quiere arriesgarse a estar otra temporada más sabiendo que termina contrato Kylian Mbappé, otra semana más, u otra temporada más, perdón, de Culebrón, otro año más de Dimes y Diretes, otro año más de Líos. Y el Real Madrid dice, tengo vacante 9, la única opción que me gusta en el mercado es esta, él prioriza venir al Real Madrid, por lo cual nosotros también priorizamos que él aterriza en el Bernabéu esta misma temporada. Lo puedo presentar como una de las joyas de la corona, como la joya de la corona junto con Jude Bellingham en la nueva reinauguración del Santiago Bernabéu, ojo, y esos plazos, los que os contaba ayer, finales de julio, principios de agosto, son clave para confirmar que esto no quieren ni una, ni dos, ni las tres partes, que sea un Culebrón, porque el Paris Saint Germain, mientras tanto, también necesita buscar un recambio para Mbappé. Esa información de los compañeros de Le Parisien creo que es muy buena, creo que es muy buena, me cuadra bastante, y mañana daremos otra, mañana daremos otra. Estad atentos, dadle al like, activad notificaciones, suscribíos, si estáis más que invitadas e invitados a la sesión podcast de esta noche, bueno, hay cositas. Así que muchas gracias por el apoyo, por la acogida al podcast, por la acogida de todos estos vídeos, por vuestros comentarios, que creo que son también muy importantes, y sobre todo por formar parte de esta pequeña locura este verano en este canal de YouTube. Muchas gracias, seguimos. Gracias.